En esta vida nada es para llevar, todo es para comer aquí. Es como en la huerta, yo me acuerdo que de niño íbamos a las huertas de fruta y le decíamos al vigilante, me puede regalar unas frutas y decía, sí, toda la fruta que te puedas comer aquí en la huerta te la puedes comer, pero no te tienes que llevar nada. Uy, entonces estábamos ahí complicado, ¿no? Nada es para llevar. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando vas a un hotel y si algunas veces es hoteles que son todo incluido, estás dentro del hotel y todo lo que quieras te lo puedes comer ahí en el hotel. Y cuando te registras en esos imponentes hoteles te ponen un brazalete de cada color. Por favor, los vigilantes saben de qué color es cada brazalete y así saben qué día es cuando te vas a ir. ¿Será así en la vida? Que tú traigas un brazalete y que sepan cuándo es cuando te vas a ir. Y entonces en tu brazalete durante todo el tiempo, mientras traigas el brazalete puedes tomar toda la comida, toda la bebida porque ellos saben que sí pagaste el costo. Y lo primero que tienes que saber es que no tienes que perder ese brazalete porque ese brazalete te da la posibilidad de poder disfrutar todos los beneficios de ese lugar. Y bueno, con ese brazalete puedes ir a la disco, puedes ir a los bares, puedes ir a los restaurantes y comer cosas muy bellas. Pero hay personas que preferían quedarse dentro de su habitación. Imagínate pagar un hotel costosísimo para estar metido solo en una habitación en lugar de disfrutar todos los atractivos que podrías encontrar en ese lugar. Pero hay gente que prefería quedarse en su habitación. Hay personas que, aunque ya habían pagado el costo completo, iban y estaban solamente sentados en el balcón o solamente viendo televisión, dentro de una habitación costosa, en un destino de playa. Eso querían. El restaurante, había restaurantes de los mejores y pedían en su habitación. Pedían todo lo, todo lo pedían para que se lo llevaran. Así las comidas, los postres, las bebidas, las querían solamente en su habitación. Ya que, pero podían salir a disfrutarlo, no lo pudieron salir a disfrutar. Y podían pedir todo porque nada es para llevar. Yo pienso que, igual que en estos hoteles, es la vida. Hay personas que se la viven encerrados. Hay personas que no disfrutan. Dios te da la divinidad. Te da 24 horas al día. Y tú defines cómo la quieres vivir. Si lo quieres vivir al 100%, lo quieres vivir al... Te la pasas encerrado, viendo la televisión, viendo Nextly. Te la pasas sentado en ese sillón donde estás ahorita, nomás escuchando a Don Calanchoe. Ay, cariño. Pienso que hay otras cosas más donde podrías disfrutar un poquito. Pero qué bueno que te das este tiempo de poder reflexionar conmigo. Pero quiero invitarte a que salgas, disfrutes. Hay muchas playas por donde bañarte. Te faltan muchas playas donde mojarte los pies. Te faltan muchos paisajes que admirar. Te faltan muchos bosques. Te faltan muchas montañas que subir. La vida no se reserva solamente en estar encerrados. Hay muchas sonrisas por disfrutar. Hay muchas personas por amar. No te estoy diciendo que ames a muchas personas con amor de pareja, ¿no? Vienes a este mundo a dejar huella. No te quedes encerrado en tu cuarto. Si ya pagaste toda la cuenta, no te quedes ahí. Y recibe oro y miel para ti, tu familia, siempre.